¡Ato! ¡Voy! 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 ¡Che! ¡Me mató esta planta! ¡Ato! O sea, llévatelo para allá, Daniela, mi chiquita. Capaz que no le gusta que le vengan otros perros. No, si quiere, si quiere eso. ¡Ato! ¡Vení! ¡Vení! ¡Shh! ¡Dale! ¿Está abierto ahora? ¿Andá para adentro? ¡Ay, no sé si está! ¡Está abierto! ¡Ahora se me quedó! Es un perro chico. Es un perro chico. ¿Cómo están? Un perro chico que otra defensa tiene. Este no se lo... Es un perro, pero es tipo refugio, ¿viste? De una tipa que los junta, ¿viste? Los cuida y los da. Pero es de raza este. No, vos sabés que algunos dicen... Es tan raza como el mío. Algunos dicen que... Tiene algo de marinoa, con potrillo. Sí, sí, sí. Con potrillo. ¿Vos la viste conocer a la ronda el mío? Ahora, tiene las características de los... No, usar por lo cuida, ¿eh? Cuida. ¡Ato! No, 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 no. No lo tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿No ves que no? Se acobardó. Hacele mimo, hacele mimo. Este vas a ver. ¡Soltalo, soltalo! ¡Ii! ¡Liste, Ato! Es este que está haciendo. Este es, es loco. Si yo te digo que tiene un carácter medio podrido. Pero podrido. Tengo miedo, si tú lo muerdes, que lo promociones. No, no. Morder no, creo, porque no le da la fuerza. Pero tiene miedo. Atos. Hola, Atos. ¿Qué te pasa, Atos? Milla, vení que ya. Vamos para adentro, Milla. ¿Vamos? Vamos, Milla. Tranquilo. Atos, digo, venís. Andá, que te llaman. ¿Vamos? Vení. ¿Cómo se llama? Milla. ¿Eh? Milla. Milla. Vení, Milla. Vamos, Milla. Siempre acostumbrada. Es lo más sociable que hay. Milla. Vení, Milla. Me chupa todo esto. Milla. Vení. Vení. Vamos, Milla. Sí, está cerrado el calor. Vení, Milla. No, no, ahí viene, 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 viene. Él no conoce. Tiene que socializar un poco, ¿viste? Para pagar el refugio. ¿Qué tal, Milla? Me vino a pedir auxilio. Refugio, me vino a pedir refugio. Se va a Rusia y no sé dónde más. Me está pidiendo, igual que con la veterinaria, me vino a pedir auxilio. Me vino a pedir refugio. Tranquilo, Milla, yo te defiendo. Yo te defiendo, Milla, tranquilo. Nada como llevarlo con otros perros para que esté mejor. Está picándose, está haciendo comida. Viste, Daniel, aprende, Daniel. Bueno, bueno. ¿Verdad que estoy socializando con Atos? ¿Qué querés, Atos? ¿Qué pasa, Atos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Atos? ¿Qué pasa, Atos? ¿Qué pasa?